Entrevistamos a José Félix Liza, viticultor en la denominación de origen Rioja. Nos contará su experiencia con el catálogo de Ascenza en sus viñedos. Pues Jorge, yo de Ascenza llevo gastando ya varios años los productos y la verdad que en todo este tiempo veo que funcionan bien. He usado desde herbicidas, fungicidas, bueno, toda la gama que tenéis, hasta nutrientes para maduración, vamos, lo que es la gama completa. Tú decides Ascenza porque eres imparable.